Diferencia de 10 en el marcador. Sigue en la zona quebradilla. Buen movimiento, linda la conexión. Un trap rápido a De Jesús. A la esquina con Mike Amague. Buen movimiento, vasallo de larga distancia. Triple, triple, triple. 12 para el tiro de quebradillas. Se eleva de larga distancia. Wilson otra vez, otro más. Muy bien está jugando el equipo de Pedro González. Y aquí con 1'10 por jugar, el macho la lanzó de bien lejos. Se detiene. Buscaba la pintura, intercepta muy bien Philip Wheeler. Dejó atrás. ¡Enorme la conexión aérea! Terminando con Emory. Chitan a Wheeler. A Wheeler. Buen movimiento también de los de quebradillas. Media distancia, anotación para Wilson. Lo ven solo en la línea de 3 y no tienen esa emergencia para salir a defender ese triple cuando él la tiene. Murphy se eleva. Saca la falta y vale. Posible jugada de 3 puntos. Le vuelven a dar el tiro a Chita. Ya, yo creo que ellos son parte del scout. Mike, triple, triple, triple. Ocho. Mayagüez entonces tiene racha de dos victorias. Registro de 5-8. El aro tan grande, pero entonces Wheeler está diciendo calma. Otro triple de Yomal. No encuentran como anotar ante una asfixiante defensa de los leones. No hay forma, no hay forma. Yomal. ¡Oh, Dios mío! ¿Va a lanzar una vez más Wilson? Otro turno. Se ganó un turno hoy. Ahora sí, oficial, la victoria de los leones de Ponce.